La Unión Europea está ahorita contra el reloj y es que ya aprobaron una ley que va a prohibir la venta de carros de gasolina, o sea de combustión interna para el 2035. Y bueno, esto ya está metiendo presión porque tienen que resolver varios problemas, tienen prácticamente 10 años, 11 años, para resolver una, tener la infraestructura necesaria que vaya a ser capaz de estar llevando electricidad a todos los hogares y la electricidad necesaria para cargar carros. Actualmente no la tienen y además también ahora tienen otro problema. No tienen la electricidad ni tienen cómo generarla. Están hablando que se pagan los dólares, que se bla bla bla, pero ahorita, al día de hoy, no la tienen. Pero están haciendo un nuevo problema con el que igual se van a tener que enfrentar y es China. Más que nada, hablando de los carros chinos, que creo yo que podría esto empeorar la situación porque al momento de ser más baratos, podría empezar a meter más presión. Pero vamos a hablar de esto en este video, así que si te gustan estos temas, quédate, dale like y todo este rollo y comenzamos. Y es que ahora sí, vamos a comenzar con esta noticia. Ya tienen algunos meses, pero es relevante, te da sentir esa presión que tienen que empezar a sentir los gobernantes, ya que ellos tienen esta obsesión de pasarnos a las energías limpias. Bueno, pues tienen que encontrar cómo hacer que la infraestructura funcione y cómo hacer que una, tengas la forma de generar la energía que vas a estar utilizando, pero además de cómo transmitirla, la cual no tienen actualmente. Pero hay otra, si nos ponemos a pensar los carros eléctricos, ¿desde dónde van a salir? Ya nos lo había dicho el CEO de Ford, que Estados Unidos no podía simplemente competir en contra de China. Esto fue probablemente hace un mes, pero nos decía abiertamente, no tenemos el cómo. No tenemos, ¿por qué? Porque los chinos son malditos y son súper baratos y luego un carro que lo pueden producir en mil, dos mil, tres mil dólares. Mientras que Estados Unidos, para que estas mega empresas funcionen, necesitan serlo vendiendo posiblemente por treinta mil, cuarenta mil, cuarenta mil o cincuenta mil dólares. Como por ejemplo los carros Tesla, quizás los carritos más piratas cuesten un poquito más barato, más abajo, como veinticinco. Pero son en realidad caros. Actualmente son caros. Ese es un problema, pero además son caros porque ellos no controlan la cadena de suministros. Estados Unidos y Europa no controlan las tierras raras, no controlan el litio, no controlan las fábricas que fabrican baterías de litio. Pero China sí. Y eso está causando un grave problema. De hecho, en esta nota, el CEO de Ford lo que terminaba diciendo es que iban a ocupar, pues que les entreguen un poquito más de billete para poder competir en contra de China. Pero al final del día es subsidio y el subsidio se termina reflejando a través de la inflación. Y ahora es curioso porque está saliendo desde Europa una empresa europea, si no mal recuerdo es francesa, y se trata de Renault, la cual le está diciendo que se avecina una tormenta perfecta China. Dice que la industria de vehículos eléctricos de Europa se enfrenta a la presión de las importaciones de vehículos de China que dominan la cadena de suministros de las materias primas para las baterías. O sea, ellos pueden producir los vehículos y tienen todo dentro de China. No ocupan estar comprando desde afuera para poderlo fabricar. Cuando habló de una tormenta china, me refiero a la fuerte presión actual relacionada con las importaciones de vehículos eléctricos chinos a Europa. Ellos dicen, somos capaces de fabricar vehículos eléctricos, pero estamos luchando para garantizar la seguridad de nuestros suministros. Y es que sí, es prácticamente lo mismo que decía Ford. Ford lo que decía es que pronto íbamos a empezar a ver que se iban a avecinar un tsunami de carros eléctricos baratos desde China. Porque los chinos son capaces de poderlos producir porque ellos tienen a la mano todas las materias primas y también las baterías. En el caso de los países europeos y hasta poder decir norteamericanos, no, todavía no estamos. Aquí en México se tiene litio y de hecho se va a aprovechar para que desde aquí también se pueda competir en contra de China. Ahorita está en un, veremos, está en la planeación, pero todavía no está como tal en funcionamiento. Va a funcionar posiblemente sí, pero todavía no. Europa es lo que es en los que sí ya están pero bien jodidos porque ellos no tienen estas capacidades, no tienen las materias primas. Entonces esto les va a obligar a depender de los chinos, lo cual va a posiblemente ejercer presión sobre las empresas europeas. Porque cómo compites contra una empresa que lo tiene todo y tú no? Pues podríamos empezar a ver que o una o se mudan a China o a México para sobrevivir o van a tener que empezar a cerrar. Esa es la cuestión ahí en Europa, pero además acuérdense que ahorita ya existe otro problema. Tú pensarías bueno, no, pero es que lo pueden estar comprando desde Estados Unidos. Recuerda que Estados Unidos ahorita no puede comprar. Ya China les está prohibiendo los dos metales necesarios, el galio y el germanio para estar produciendo chips y carros eléctricos y cualquier clase de electrónico. Desde el primero de agosto y China es quien le estaba suministrando la mitad a Estados Unidos. Esto va a obligar una a que los europeos, pues ellos tengan que ya no van a poderle comprar a Estados Unidos, van a tener que buscarlo en otro lado. México podría ser una opción ahí claramente, pero los chinos todavía le siguen ganando a México para la producción de carros eléctricos, lo cual también nos hace pensar algo más. Recuerda que los europeos ahorita están obsesionados con la transición energética, con la energía verde. ¿Qué va a pasar si China empieza a poner en el mercado vehículos? ¿De qué te gusta? 2.000, 3.000 euros. Pues fácilmente podemos empezar a ver que va a empezar a ver una demanda muy fuerte, porque es un precio bastante bajo, de parte de los europeos, de los europeos, hacia las compañías chinas. Una, estarían inundando a Europa de carros eléctricos chinos, muy baratos, pero como no hay suficiente infraestructura, podría esto realmente amenazar a Europa a que no alcance a refrescar, actualizar su infraestructura y podría causar un desplome en lo que viene siendo la electricidad. Eso podría también disparar hasta los precios de la misma electricidad, al momento en que más personas quieran comprarse un carro de estos eléctricos, pues va a empezar a causar problemas, porque no está la infraestructura, no está la electricidad y según la ley de la oferta y la demanda, si no hay oferta y la demanda se sube, los precios también podrían volver a subir. Entonces ahí Europa tiene que tener cuidado, porque ellos se están presionando, ellos son los que se presionan para que exista esta transición. Y como dice el dicho, hay que tener, y mucho, pero mucho cuidado con lo que se desea, porque eventualmente se te puede cumplir. Pues bueno, espero que el video les haya gustado. Si fue así, déjense like, comentario, compártan para que lleguemos a más personas. Los veo en el siguiente video, cuídense mucho. Bye.